¡Ahhh! ¡Enfant! ¡Que va! ¡Bueno, bueno, bueno, buenos días! ¡Buenos días a todos mi gente! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! En el día de hoy nuevamente a un segmento de este segmento que trajo para ti que se llama Inténtalo con Índalo Nuevamente otro video para ti para que aprendamos y disfrutemos nuevamente desde casa y aprendemos diferentes géneros que necesitamos aprender para bailar, para lo que sea, para disfrutar y pasarla bien Hoy vamos con la bachata ¡Bachata! ¡Ojo! Bastante utilizado, bastante envolvido en más que todo el movimiento de cintura ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar bastante tu soltura ¡Facilito, facilito! Tres pasos básicos El día de hoy te voy a enseñar y lo disfrutes ¿Qué quiere decir que la bachata nace en el Puerto Dominicana? Una serie de los barrios Estamos dejando la parte más de calle Pero ya es un movimiento más especializado para el bolero Mucho más moderno, elegante, sensual ¡Ojo! Primer paso Comenzamos con tres pasos básicos El primero En el sitio Comenzamos con una marcha Un, dos, tres y Así lo vamos a comentar, ¿ok? Un, dos, tres y 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 En el sitio Colocamos tu cintura Cuando toca la punta tu cintura va Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Las chicas, obviamente más pronunciada La cadera Y los movimientos del brazo Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Número uno El número dos Parecido Pero nos vamos a movilizar de manera lateral Cinco, seis, siete y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Aquí lo hago con una marchita sencilla Y Un, dos Vamos a mover la cintura Un, dos, tres y 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 El tercero es hacia adelante y hacia atrás Seguimos con la misma base De aquí parte todo Solamente cambiamos es la cadera Cuando vas hacia adelante vas Un, dos, tres y 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 Orlegénalo Desde casa Vamos De pasarme tantas noches Así tu Tres mesopásico cuatro En el sitio Tal vez piensas que estoy loco Te confío que es así Esta LEE Esta LEE Estas Benjamin Lo que me po' ya sufrir Tu por mis llamadas de madre La chica. Y con actitud. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soy solo un pasajero con destinos felices, junto a ti. Sencillo, facilito para ti, 3 pasos básicos que te van a sacar de apuro donde quiera que estés y pongan bachata. ¿Cómo es la actitud? Me la hiciste. Gracias Bárcena, ahora nos acordamos de tu familia también aquí. Esta es la bachata de Michael Jackson. Nosotros traemos este guión, explicados más complejos para tomar comodidad y entendimiento. Gracias por estar activo, gracias por quedarte en casa. Cuídate mucho por este bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Actitud y no dejes de intentar porque de esto se trata la vida. Nos vemos.